El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la riela, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al paisano, a la merruza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta al cangrejo y la tortuga que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó, nos he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidas. Entonces alguno de los invitados murmuró, yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dijo, porque el guisado de la ruta. El septiembre 11, el día contra el terrorismo, a mí se me ocurrió un cartel, tipo aquello de las películas del Oeste, en Uruguay, se busca, actualizados, digamos, se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los lloradores de la tierra, a los indemnadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. En el año 2015, un título emocionante de que se me ocurra. Adopte un banquerito. Nadie en eso pasó. En el año 2008, se fue a pique la bolsa de Magatuarca. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvarejado a sus empresas, aunque jamás fueron firmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma son. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder su trabajo y verse obligada a buscar otra fe. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero ni uno solo fue preso. Y cuando imploraron a gritos una lluvita por amor de Dios, recibieron por mérito de sus afanes la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana. Ese mineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los sangrientos del mundo, con bostre incluido, de aquí a la eternidad, pero a nadie se le ocurrió la idea. Septiembre 22, día sin autos. Los ecologistas y otros irresponsables proponen que por un día, en el día de hoy, los automóviles desaparezcan del mundo. Un día sin autos. Y si el ejemplo se contagia, y ese día pasa a ser todos los días, Dios no lo quiera y el diablo tampoco. Los hospitales y los cementerios perderían su más numerosa clientela. Las calles se llenarían de ridículos ciclistas y patéticos peatones. Los pulmones ya no podrían respirar el más sabroso de los venenos. Las piernas, que se han olvidado de caminar, tropezarían como cualquier piedrita. El silencio aturdiría los oídos. Las autopistas serían deprimentes desiertos. Las radios, las televisiones, las revistas y los periódicos perderían a sus más generosos anunciantes. Los países petroleros quedarían condenados a la miseria. Y el maíz y la caña de azúcar, ahora convertidos en comida de autos, tendrían que regresar al humilde plato humano. Septiembre 28, receta para tranquilizar a los lectoras. Hoy es el día internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki, el diario The New York Times desmintió los rumores que estaban asustando al mundo. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor de temas científicos, William L. Lawrence. Y el artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en esas ciudades, esas ciudades arrasadas, y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio a Pulitzer. Tiempo después se supo que él cobraba dos salarios mensuales. The New York Times pagaba uno y el otro corrió por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos. Tuve 12, por supuesto, del descubrimiento. Claro, no había mucho para elegir. Lo hice corto. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido. Y haré mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la lluvia y a la tierra. De los pobres sabemos todo. En qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer. En el día de hoy del año 1929, o sea, hace 15 minutos, 1929, la ley reconoció por primera vez que las mujeres de Canadá son personas. Hasta entonces ellas creían que eran, pero la ley no. La Suprema Corte de Justicia de Canadá había sentenciado. La definición legal de persona no incluye a las mujeres. Henry Murphy, Mary McClone, Irene Paul, Henrietta Edwards y Louis McKean conspiraban mientras tomaban el estero. Y estas cinco señoras derrotaron a la Suprema Corte. Noviembre 5, una enfermedad llamada Trabajo. Hoy murió en 1714, Bernardino Ramazzini. Era un médico raro que empezaba preguntando ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podría tener alguna importancia. Su experiencia permitió que Bernardino Ramazzini escribiera el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios. Y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre sin sol y sin descanso en talleres cerrados de los estirables y en movimientos. Mientras Ramazzini moría en pago, en Londres nacía Personal Pottsen. Siguiendo las huellas de su maestro italiano, este médico inglés investigó la vida y la muerte de los obreros pobres. Entre otros hallazgos, Potts descubrió ¿Por qué era tan breve la vida de los niños de esos llinalores? Los niños se deslizaban desnudos por las chimeneas de casa en casa y en su difícil tarea de limpieza respiraban mucho y el ojín y el ojín era su verdugo. Diciembre 18 Los primeros exiliados Hoy, Día del Emigrante no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial Adán fue tentado por Eva fue ella quien le ofreció la fruta prohibida y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero ¿Hacá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada ni le pidió nada quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortal de la inmortal y Adán eligió compartir su castigo y fue mortal pero mortal acompañada de la inmortal Diciembre 21 una alegría de decir este día comenzás cualquier otro día de en eduana no se saben los días si se sabe que hace cuatro mil trescientos años en eduana fue la primera escritora la primera mujer que firmó sus palabras en toda la historia de la literatura universal y fue también la primera mujer que dictó leyes en ese lugar donde nació la escritura que ahora se llama Irak y fue alfarera porque escribía en el barro y fue gastronoma porque era sabia en estrellas y fue expulsada y sufrió que en el exilio escribiendo cantó a la diosa en el alma la luna su protectora y celebró la dicha de escribir que es una fiesta como parir dar nacimiento conceder el mundo aplausos diciembre 31 el viaje de la palabra en el año 208 Seremos Samónibus escribió en Roma un libro Asuntos Secretos donde revelaba su remedio para evitar la fiebre terciana y espantar al norte este médico de dos emperadores poeta dueño de la mejor biblioteca de su tiempo proponía un remedio infalible colgarse al pecho una palabra y protegerse con ella noche y día era la palabra abracadabra en hebreo antiguo que quiere decir y sigue diciendo envía tu fuego hasta el final aplausos